Hola que tal amigos, en este nuevo video tutorial les explicaré como hacer un hard reset a una tablet ya sea de marca como Sony, LG, entre otras y también puede ser una tablet de fabricación china en este caso tenemos una tablet marca Multitech y les voy a explicar el procedimiento bueno, para conocer un poco más lo que vamos a hacer, les comento que un hard reset lo que hace es devolver nuestro equipo hasta las especificaciones de fábrica, quitando toda aquella información y aplicaciones que hemos añadido nosotros entre las múltiples ventajas que nos trae hacer este hard reset encontramos a las siguientes la primera es eliminar todos los datos que hemos almacenado en la terminal otra es que podemos buscar una solución a la inestabilidad del sistema operativo a veces cuando se encuentra un poco lento o no nos funcionan las aplicaciones, no nos responde adecuadamente y la última es para eliminar parámetros personalizados por el usuario como el patrón de desbloqueo, los códigos de acceso, de seguridad, entre otros ahora sí, manos a la obra lo primero que vamos a hacer es comprobar que se encuentra apagada vamos a que está encendida, vamos a apagarla listo, ahora vamos a buscar el botón de encendido junto con la tecla para subir el volumen y vamos a presionarlas la soltamos y vemos que nos inicia un boot del sistema están las diferentes opciones y con las mismas teclas de volumen vamos a bajar hacia la que dice wipe data factory reset ahí con la tecla, con el botón de apagar y encender lo vamos a oprimir nos aparecen múltiples opciones de no, pero nosotros vamos a buscar la de sí junto con el botón del sonido llegamos hasta yes y presionamos nuevamente el botón de apagado y encendido esperamos un momento mientras se realizan las configuraciones ok, una vez terminada vamos a realizar la siguiente opción que es la de wipe cache partition en esta misma opción realizamos el mismo procedimiento oprimimos el botón de encendido se nos va a volver a encender la tablet, a reiniciar esperamos un momento mientras termina toda la configuración, mientras carga este procedimiento va a tardar un poco, no más de dos minutos y como vemos se nos genera una pantalla de inicio como se generaba al principio cuando compramos nuestra tablet, cuando la utilizamos por primera vez y todos sus programas van a estar por defecto bueno amigos, espero que les haya gustado este vídeo cualquier sugerencia, observación en los comentarios muchas gracias